Gracias por ver el video. 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 Eso queda para los burgueses, los responsables. Los burgueses, hijos de puta, somos responsables. Nosotros somos todos. Nosotros somos cada uno responsable. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.